Buenas tardes, bienvenidos a otro video. Este video es un recorrido por la tienda de Prichos de Plaza Universidad en Pachuca Hidalgo y les voy a mostrar la colección del 14 de febrero aquí en Pachuca. Miren, están esos llaveros, también tienen esos moldes de silicón, vienen dos, son en forma de flor y vienen en rosita clarito y en rosita más fuerte. También tienen estos, bueno, estas son para limpiar las brochas en forma de corazón, hay en color azul, en color morado y estos brazaletes. Por acá tenemos estos corazones de madera para decorar, están muy muy bonitos, esos desde el año pasado salieron y a mí se me hacen muy bonitos. También tenemos los capacillos o los moldecitos de papel para cupcakes y también tienen las cajitas, pues por si quieres regalar también un pastelito. Están estas cajas, tienen diferentes diseños y a mí se me hacen un detalle muy lindo. Por acá tenemos estas velas de luz LED, hay en color rosita y en color blanco. Miren, viene el paquete con dos y recuerden, todo cuesta $22 pesos, excepto lo que esté de rebaja. Aquí tienen esta bolsa con esos dulces de corazón. La combinación de los colores está muy bonita. De todo lo que vi el día de hoy, esto fue lo que más me gustó, es una decoración de madera donde tú puedes escribir, pero se me hace bien bonita, no sé, me gustó bastante. Está grandota, puedes escribir una frase grande. Y por acá les enseño estos platitos en forma de corazón, estos son de plástico, hay en rosa, en rosa pastel y en blanco. Miren, este es el rosa pastel, unos le dicen rosa bebé, pero es el rosa más clarito. También tienen los portarretratos, de esos tienen tres diseños diferentes. Este es el otro diseño, la papa con la hamburguesa y estos de los dulcecitos de corazón. Dice, ¿qué hace? Es que mi corazón lata. También tienen estos llaveros en forma de corazón de peluche, hay en color verde menta, en color rosa pastel, en color rojo, hay también en color morado. Miren qué bonitos están, esos están muy bien también para regalar. Y por acá vemos estas esponjas para maquillaje, tiene un corazoncito de plástico con dos esponjas. También siento que es una muy buena opción de regalo, miren qué lindas. Y también esta colección tiene estos corazones de terciopelo, hay de diferentes colores. Miren, para regalarle a un amigo, a una amiga, a una niña, a un niño, a su novia, están bonitos. También están estas guirnaldas, esa fue mi favorita, pero hay roja también. Y por acá encontramos estos corazones para decorar, también están bien. Ahí en color rojo y en color rosa están estos moldes de silicón en forma de corazón para hacer chocolates, para hacer hielos. Estas bolsas para regalo, están bien bonitas, miren. Haces que mi corazón lata, me parece que dice. Hay canastitas, por si quieren hacer canastas con algún regalo, con una bolsita de celofán. Están estos percheros en forma de corazón. Hay en color rosa y en color rosa pastel. Hay muchas flores, esto sí es lo que me gusta porque así ya ves que va llegando la primavera. Y hay muchas flores de diferentes formas y colores. También tienen estos frasquitos color pastel que están muy, muy bonitos. Bueno, a mí se me hacen muy bonitos. Hay en color rosa, miren. La vida es hermosa. Está este color verde menta, está este color azul. Mi favorito fue este amarillo con este verde menta. Y lo que más me gusta es el lazo con el detalle de la mariposa. Aquí tenemos estos herméticos irivicentes y esta azucarera que a mí me hace falta una. No sé por qué no me traje esa azucarera, pero a mí me hace falta. Porque tenía una grande, pero a alguna se le rompió. Entonces, esa creo que es muy práctica. Ahora que vaya, me la voy a traer. Tenemos esos floreritos irivicentes y color plata. Miren, otros que se me hacen bien bonitos son estos que traen también el asito y la torre Eiffel. No sé si se me hacen muy bonitos. Y fíjense que me gustan los color amarillo. Estas cajitas organizadoras también por $22 pesos. La verdad que están muy, muy bien. Creo que valen mucho, mucho la pena. Y tenemos estos herméticos o frasquitos para el azúcar, para el café, para la avena. Estas tazas en color beige y café también están muy bien. Por acá encontramos las alcancías de latita. También hay diferentes diseños, miren. Y diferentes colores. Esas creo que están muy bien para meterles monedas de 10, de 5 y llenarlas. Aquí hay más frascos rosa y azul. Y estas son cajitas de cartón para cualquier regalo. Bueno, no cualquiera, pero para un cinturón, una cartera, un perfume, una playera. Están muy, muy bonitas. Por acá en el área de cocina encontré esta colección también de los limones. Es una colección como de primavera, donde está el guante. Miren, es para agarrarlo caliente. Las toallas para decorar y pues para secarte las manos, el tortillero. Esa colección sí está completa. Y acá encontramos de la colección de el 14 de febrero. Estos guantes con diseños de corazón. Y aquí hay más toallitas de diferentes colores. Esas para escurrir los trastes de microfibra. Y miren, está este vasito en forma de pesa para tu agua. Hay en color rosita y en color verde. Por acá están estos escurridores que la verdad se me hacen muy bien por el precio de $22. Y hay de dos diseños, bueno, de dos formas, en círculo y en cuadrado. Pero esos coladores son muy prácticos. Se los recomiendo. Yo tengo uno y salen muy buenos. Acá están estos bowl en forma de, como de flor. También se me hicieron muy bonitos. Hay en amarillo y en azul. Y miren, estos botecitos como para la basura también están muy, muy bonitos. Y los porta huevos o para guardar los huevos. También hay de diferentes colores. Creo que está muy bien. Esos botecitos de basura en ahorrera están más caros. Entonces, aquí conviene más porque aquí están a $22. Hay muchos vasitos para el café. Y aquí está otro frasco. Miren, mi favorito es este amarillo con la rosa y el hilito. Se me hace muy bonito. Hay muchas tazas de diferentes diseños para el té, para el café. Estos frasquitos. Recuerden siempre pedir su popote. Y por acá les muestro estos hermosos monederos. Creo que también están muy bien porque están de buen tamaño y hay diferentes diseños. A continuación les muestro estas velas. El paquetito viene con seis. Y esta es una libretita con su pluma. Hay diferentes diseños también. Las copas de plástico que nunca faltan o nunca pueden faltar en esta colección. Y qué más, qué más. Bueno, pues eso es todo de la colección del 14 de febrero. Aquí encontramos estos herméticos. Estos la verdad creo que sirven bastante para los chiles en vinagre, la miel, la mermelada, la salsa macha. Para lo que ustedes los quieran. Pero hay bastantes frascos. Están esas hermosas tazas para tu café capuchino o esas copas por si haces cóctel de camarón o para el helado. Estas son salseritas gourmet. Vienen las tres en el paquetito por 22 pesos. También creo que están muy, muy bien. Y qué más tenemos por aquí el día de hoy en Prichos de Plaza Universidad de Pachuca Hidalgo. Tenemos esta aceitera o vinagrera pequeña. Y miren, regresaron estos frasquitos con tapa. Pero estos están muy pequeñitos. No son los grandes que salieron la otra vez. Y aquí les enseño ya la caja armada. Alguien la dejó ahí. Y miren, ya llegó la colección Magic. Tienen ese llavero con pompón y un ojo. Está este para el celular, el anillo para celular. Esta colección a mí me gusta porque todos los diseños, no sé, se me hacen como muy bonitos. Más porque tiene la luna. Miren estos clips. Viene el paquetito con seis. Pero la verdad que los diseños están hermosos, hermosos. Este dice que es un organizador. También está bien, no sé como para organizar qué, pero está bonito. Y está el plástico fuerte. Están estas pinzitas con la forma de luna. Y en color lila se ven bien bonitas. Por acá está la cinta decorativa. Viene el paquetito, como ya saben ustedes, con dos. Pero está muy, muy bien. Miren, algo que yo nunca había visto son estos plumones. Y también están muy bonitos. Este creo que es una correa para tu gafete. O para tu credencial. Este creo que es un cortador en forma de luna. Está en este set de stickers. Vienen cuatro. Y aquí está este para perforar. Qué más, qué más. O estos clips. Vienen seis. El bolígrafo en forma de lápiz labial. También ese se me hizo bonito. Y está pequeño para que lo traigas en tu bolsa. Porque una pluma nunca le puede faltar a uno en su bolsa. Es muy indispensable. Estas chinches en forma de estrella. El portagafete también está muy bonito. Miren. El color está hermoso. También están los portavasos. Esos mi hermana los compró. Y están bien, bien bonitos. Miren esta libreta. Con su pluma. Lo que me gustó mucho fue el monedero. Miren. Está bien bonito para poner las monedas. O a ustedes qué les parece este monedero. Si pueden irnos en los comentarios. Si les gusta o no. Tiene un buen tamaño. Aquí está este pedacito de madera. Para que puedas escribir. Y recargarte los popotes con su cepillo. Para que los puedas lavar. Y estos separadores están bien bonitos. Miren los diseños. A mí se me hacen muy, muy bonitos. Y por acá está. Estas sticky notes. También tienen el diseño hermoso. Esta es una libreta con su pluma. También está muy bien. Esto no recuerdo qué es. O es un set creo que de notas me parece. Y aquí les enseño este frasquito en forma de estrella. Miren. Y esto fue lo que compré ahorita en Prichos de Plaza Universidad. De Pachuca Hidalgo. Lo de Año Nuevo o Happy New Year. Está en 15 pesos. En su primera liquidación. Yo lo que traje fueron estos dos. Dice que son shot de vidrio. Contiene dos piezas. Y ahí lo que tienen es este. Estrellas de esas de cartón. Tienen varios de estos. Vasitos para tequila. Y qué más tienen. Pelucas me parece. Es que esas se me olvidó grabar las pelucas. Y papelitos de decoración. Como de una botella de champán. De esos que traen cinco piezas de cartón de decoración. Es lo único que vi que tienen. Oh no. También tienen lentes. Y. Vasitos de shot de plástico de tres. Eso se me olvidó grabarlo. Disculpenme. Es que una señora estaba llevándose varios de estos. Entonces. No. No la podía yo estar grabando a ella. ¿Verdad? Pero eso es lo que hay. De todos modos. Mañana voy a ir a grabar a Walmart de Gran Patio. En Pachuca. Y ya les voy a decir lo que tengan ahí de. De rebaja de año nuevo. Pero por el momento. Esto es. Este video es de Prichos de Plaza Universidad. En Pachuca Hidalgo. Dice que esto es hecho en China. Miren. Pero esa fue mi compra del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estos recuerden. Están en 18.50. En. Ahorrera también. No sé. Si ustedes checan en sus ahorreras. Estos. Anteriormente. Su precio era de 36 pesos. Después bajaron a 30. Y ahorita están a 18.50. Son aromatizantes para el baño. Este es de leite de manzana. Pero. Si huele bien rico. Bueno. Huele a manzana. Como. Es un. Aroma. Navideño. Bueno. Es todo. Por el video. De lo nuevo. Que tiene prichos. De Plaza Universidad. En Pachuca Hidalgo. No les había grabado aquí. Porque no estaba. Pero. Está muy surtido. Hay muchas cosas. La colección del 14 de febrero. Está. Muy padre. Por si les interesa. Para que vayan ahí. Hay varias cosas muy bonitas. O también trajeron muchas flores. Entonces. Este. Sin más que decir. Me despido de ustedes. Deseándoles que tengan una bonita noche. Y las veo mañana. En un próximo video. De algún recorrido. De alguna tienda. Muchas gracias. A todas y a todos. Ya somos 2.602 suscriptores. Y estoy muy muy feliz. Porque con la ayuda de ustedes. Pronto vamos a llegar a los 3.000 suscriptores. Muchas muchas gracias. A todas y a todos. De todo corazón. Y les deseo que pasen una linda noche. Hasta mañana. Muchas muchas gracias. Bye.